¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? Un nuevo, hermano querido, un nuevo mes, un penúltimo mes, como nos ponemos, penúltimo mes, último mes, llegando al final de año, ¿quién lo diría, hermanos queridos? ¿Quién lo diría? Feliz, contento, triste, desilusionado, cada uno según lo que nos ha tocado vivir, pero que nadie pierda la alegría esperanzadora del triunfo del Señor, en todo, hermano, en todo. Y veamos quién nos dice hoy día, en este mes vamos a ver salmos. Me pidieron que partimos con los salmos, los primeros que partimos en nuestra Biblia del 1 al 150, ¿ya? Y ahí repasamos todo el Nuevo Testamento con las cartas, con los evangelios y algunos textos del Antiguo Testamento. Y por ahí van algunos salmos, así que son tan lindos de la banza, que nos levantan, que nos previenen, que partamos. Así que ya, obediente, aquí este mes vamos a revisar algunos salmos. Hoy día, primero de noviembre, día de todos los santos, hermanos queridos, hoy día es el día de todos los santos. Tú eres santo, es tu día, ¿ya? Hay santos que están ahí, en los altares que ya pasaron muchos años, pero el Señor quiere que seamos santos hoy. Y veamos qué nos dice la palabra de Dios en los salmos, salmo 27, 1. Y el título de este salmo es, el Señor es mi luz y mi salvación. Y el Espíritu Santo, como siempre, nos da esa luz, nos guía para que esta palabra pueda ser vida y eficaz. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi fortaleza. ¿Quién me va a temblar? Palabra de Dios. Tú, dilo, para ti. El Señor es mi luz y mi salvación. Dilo de adentro, con fe. ¿A quién vas a temer? A nadie, hermanos queridos. Porque el Señor es tu luz que te va a iluminar las tinieblas, te va a iluminar el camino. Es tu salvación. Él dijo, yo vine, yo soy el camino, yo soy la verdad. Sígueme, yo vengo a salvarte. Dios te ha dado la última gotita de sangre por ti, hermanos queridos. Así que, ¿a quién le voy a temer a nadie? Él es mi fortaleza. ¿Qué me va a hacer temblar? Por ahí Pablo dice, la muerte, la escasez. Nada, hermano querido. Las ofensas, las enfermedades. No. Es mi fortaleza. Él es mi fuerza. Y hoy día, esta lectura tiene mucho que ver con los santos. Porque los santos sí fueron así y creyeron. Y por eso no le temieron. Avanzaron siempre. No se dejaron amedrentar. Así que dígamosle al Señor hoy día. Señor, tú eres mi luz y mi fortaleza. En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús Falta el vino, falta el vino, hijo mío Falta el vino, falta el vino, falta el vino Hijo mío, falta el vino Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza Cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita El milagro de Cana Trae todas tus tinajas Para que él haga el milagro Dice fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos El milagro ocurrirá Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice